Los nominados a los Premios Artero 2019 a Mejor Peluquero Revelación son Xisca Marturell. Con 21 años se inicia en el estilismo canino, siendo partícipe de la creación del Salón de Peluquería Canina Dogma en Palma de Mallorca. Desde sus inicios compagina el trabajo y formación con los estilistas referentes del país. En 2016 se inician los campeonatos nacionales e internacionales, compitiendo en la categoría Asian Style. Ha impartido seminarios de Asian Fusion por todo el territorio nacional. Mayo de 2018, Campeonato Internacional de Calonge, Girona, consigue la medalla de oro en Asian Style. En septiembre del mismo año consigue la medalla de oro en categoría Asian Style durante el Campeonato Internacional Grumeval en Valencia. Campeonato Artero Grooming Slam, consigue una meritoria medalla de bronce en Asian Style, compartiendo pódiums con dos peluqueros asiáticos referentes de esta categoría.